La ciudad de Bélgoro, también conocida como Ciudad Blanca, es uno de los destinos principales de los estudiantes extranjeros, especialmente los latinos. En esta institución se encuentran algunas de las mejores universidades del país. Es un lugar tranquilo para vivir, lleno de lugares para visitar y conocer. Lista de Universidades en Bélgoro Además de las universidades, otra de sus grandes ventajas son sus bajos precios, siendo accesibles para los estudiantes extranjeros que deciden estudiar en Rusia. Bélgoro es una ciudad increíble que deja enamorado a cualquiera. Es por ello que hoy te invitamos a conocer las mejores instituciones de esta ciudad. Universidad Estatal de Bélgoro Esta se encuentra posicionada en el top 10 de las mejores universidades de Rusia. Actualmente cuenta con un gran número de carreras y 21 facultades para los estudiantes, tanto de Rusia como del extranjero. Existen aproximadamente más de 100 especialidades en el área de licenciatura, posgrado, maestrías, doctorados. Se estima que la Bélgoro cuenta con estudiantes de al menos 70 países del mundo. Universidad Estatal Tecnológica de Bélgoro Es considerada uno de los centros docentes más importantes del país debido a que goza de una excelente reputación en el área de la arquitectura. Y es una de las pocas instituciones de Europa que se formó en la industria de la construcción de materiales. Universidad Estatal de Agricultura Si tienes otros intereses, la Universidad Estatal de Agricultura de Bélgoro se enfoca más en el área de la agronomía. De hecho, actualmente es considerado como uno de los centros científicos más importantes de Rusia en este sector. Universidad de Cooperación de Bélgoro Fue fundada en el año 1978. Sus facultades más destacadas son la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía. También posee Facultad de Aduanas y otras de Catering y Mercadeo. Además, cuenta con programas de maestrías y doctorado. Instituto Estatal de Cultura y Artes de Bélgoro Es una de las instituciones más fundamentales en la región. Es el lugar perfecto para desarrollar y dejar volar la creatividad y autoexpresión. Cuenta con todo lo necesario para formar y guiar a jóvenes talentosos y apasionados. Si te gustaría saber más de estas increíbles universidades, no dudes en suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de toda la información que necesitas para estudiar y vivir en Rusia desde precios, universidades, ciudades, gastos de vida, carreras, idioma y mucho más. ¿Quieres recibir asesoría confiable, rápida y eficaz? No esperes más. Deja tu correo o WhatsApp en la caja de comentarios y comienza a construir lo que será el resto de tu vida. Somos RU. Formamos líderes. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos.